Hola, bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Hoy la entrega del tema de la ecología emocional con la presencia en Buenos Aires de Mercé Conangla y Llamo Isoler de la Fundación Ámbit de Barcelona. Tratamos este concepto tan importante que ellos plantean, CAPA, que alguien que es ecológicamente emocional es creativo, amoroso, pacífico y autónomo. Y hablamos muy profundamente del tema de la violencia en la niñez, el maltrato infantil, la cruel experiencia de tantos niños escolares en Estados Unidos y estas preguntas, ¿se resolverá esto con armas? Seguramente no, ¿se resuelve con confianza? ¿Con mejor trato? A los niños que son el futuro, pero de verdad el futuro. Mercé Conangla, Llamo Isoler, la ecología emocional, el cuidado del de la niñez, la sostenibilidad de estas vidas frágiles, dependientes que tanto necesitan. Merece la pena, véanlo. En este ámbito de la ecología emocional, el cuidado, la atención que debemos tener en el trato con los niños, el valor de las palabras, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Un tema muy interesante, ¿no? Cada niño es único y debería ser una especie única a proteger, porque es una especie en peligro de extinción. Cada ser humano somos especies en peligro de extinción. De hecho, un día vamos a desaparecer y nunca en la historia de la humanidad volverá a haber un ser como nosotros. Esto nos llevaría al respeto máximo y más absoluto a la otra persona. Cuando ya hablamos de niños que están en proceso de crecimiento, debería ser nuestra prioridad. Son como plantas exquisitas, seres que debemos cuidar porque nuestro legado es la futura generación. Entonces, yo diría que nuestro posicionamiento tiene que ser desde el respeto más absoluto al otro, lo que no significa no poner límites a sus demandas. Entonces, el proceso de educar es un proceso que es el respeto absoluto y a la vez facilitar que estas personas sean capaces de socializarse y convivir con el otro. Entonces, esto requiere, evidentemente, una madurez de las personas que educan, los padres, los profesores y la sociedad en general. ¿Qué pasa? Que como aún no hemos conseguido este modelo humano capa, este modelo humano equilibrado emocionalmente, el día a día nos lleva a que vamos acumulando residuos emocionales individuales, residuos que no sabemos a veces gestionar porque tampoco nos contaron, no es una disculpa, pero no nos dijeron qué hacer con tanto resentimiento, frustración, con tanta tensión. ¿Y qué pasa? Que llegamos a casa a veces cargados con todos estos tóxicos sin haber hecho ningún tipo de higiene emocional y le aparece allí el niño y automáticamente podemos caer en el gran error de un maltrato, porque esto sería un maltrato, de volcar toda esta basura emocional acumulada que no ha sido generada por ellos sino por nuestro día a día y echar esta lluvia en forma de lluvia ácida encima del niño. ¿Cómo? Pues descargando nuestra ira, descargando nuestra frustración gritándole, chillándole, insultos, con insultos o descualificaciones, lo haces mal por tu culpa, yo ya me he descargado y he quedado tranquilo y el niño le ha recibido toda esta cantidad de agresión verbal, de violencia verbal que no tiene ningún recurso para gestionar. Estamos hablando ya de niños pequeños. ¿Qué hace con él? entonces lo que suele hacer es que todo esto le va dañando, va dañando su interior, va dañando su, lo que será su autoestima futura y entonces un eres un incompetente acabará convertido en un yo soy incompetente, ya no es el otro, ya no necesitas que el otro te machaque. Cuando son adultos se auto machaquen ellos mismos. Estamos haciendo esto y yo estos días me planteaba mucho porque hemos, con ya hemos tenido la gran fortuna de poder ver la belleza del mundo antártico y allí realmente aún sigue siendo un espacio protegido donde estos seres que están habitándolo están realmente en un espacio limpio sin contaminación de ningún tipo. Entonces nos contaron antes de dejarnos bajar a tierra a relacionarnos con estos seres nos dieron un protocolo nos dieron el protocolo de qué hacer cuando bajaban los pingüinos tienes que respetar su paso no puedes hasta que han pasado tú no puedes pasar por el caminito no puedes estar a más de 5 metros no puedes manosearlos no puedes llevarte nada yo me preguntaba tenemos protocolos de respeto a estos magníficos bellos animales qué bien pero realmente qué protocolo estamos aplicando a nuestros niños nuestros niños tenemos un código ético realmente claro de que por más madre que yo sea de este niño que se está comportando inadecuadamente yo no tengo ningún derecho ningún derecho de dañar su autoestima que tengo que disponer de mayores y mejores recursos emocionales para poder educar en estos límites de otras maneras afortunadamente la vida no viene con los manuales de instrucciones es algo que tenemos que construirnos cada uno de nosotros y por lo tanto es algo que se tiene que aprender y el tema de los padres y la educación juega un papel fundamental y otro aspecto muy importante es los espacios que yo pueda tener y que me enseñen ya desde pequeño a estar conmigo mismo un niño sale de la escuela y 500 actividades y tal y este niño va toda la semana ahí y al final sí hace muchas actividades otro tema importante que hoy en día nos preocupa y que trabajamos mucho es el tema de la inmediatez lo quiero todo ya y esto no existe las cosas tienen su tiempo su proceso y eso también es un tema de educación comida rápida sapi inmediatez exactamente valores antiecológicos antiecológicos no importa porque yo voy a talar los árboles total el mañana no me importa pero cuantos años tarda en crecer mira tenemos Carlos una herramienta que aplicamos cuando estamos con educadores que decíamos a los tres años más o menos sería interesante incorporar en la escuela mismo o con los padres mismos la ceremonia de plantar un árbol que estos niños vivieran la experiencia de coger una semilla de un pino un piñón ponerla en una maceta ponerla en la tierra y poner su nombre y la fecha y a partir de ahí ellos son responsables de cuidar esta planta y que a partir de ahí vean lo que tarda en brotar lo que cuando es un poco pequeñito tienes que ya cambiarlo de maceta y ellos son responsables del crecimiento de esta vida esto es el mayor preventivo a que se vuelvan por ejemplo en la edad adolescente que sean capaces de ver un árbol pues no sé que ha crecido un metro y medio y por jugar o por reír hacer crack cosa que a veces hacen porque están vacunados serán incapaces ellos saben lo que ha costado el proceso que ha requerido de cuidado y de amor y de atención entonces claro esto no hacemos con estas instrucciones como dice Jaume y somos los adultos los que tenemos que dar modelos de ser humano alternativos si me permite solamente para añadir aquí una generación planta un árbol pero la siguiente recibe la sombra y esto tiene que ser y si porque si no el mundo no la ecología promueve un espíritu de perpetuidad exactamente hay gente que ha construido pensando en el futuro no en su propia en su propio ombligo en su propio antropocentrismo no pensaba en lo que dice un muy prestigioso psiquiatra psicoanalista argentino Luis Chiosa que dice que a los que peor tratamos es a nuestro propio cuerpo por omnipotencia y a los seres más queridos este hombre este profesional educado en el mundo externo este vecino agradable con los demás en su casa suele ser un tirán un déspota un maltratador no sé si aquí tenéis esta frase pero en Cataluña tenemos una frase que dice la confianza da asco da asco da asco y el sentido que no es la confianza que queremos construir es cuando tú estás con estos seres que sabes que te quieren te lo van a aguantar todo es un abuso o sea es peor es peor porque tú abusas de por ejemplo un niño un niño puede amar incondicionalmente a su papá y está cautivo está cautivo y tú y tú utilizas que luego diciendo un perdóname ya he acabado no porque nuestra conducta tiene un impacto en ecología valoramos el impacto medioambiental verdad que una industria antes de darle una licencia dicen cuál será tu tasa de contaminación las personas tenemos tasas como contaminadores y si pagáramos impuestos por la tasa si hubiera un sistema que pasando aquí un chip tributario quedaríamos horrorizados en qué medida yo contribuyo a aumentar el sufrimiento del mundo como contaminador emocional por eso nosotros decimos cada día yo bajo abajo mis basuras por lo tanto también debería bajar mis basuras emocionales el mundo ha quedado conmocionado con la matanza de niños en una escuela en Estados Unidos y ya van varias la solución que se encuentra o que se comenta o que se difunde es poner más armas más defensa más medidas de seguridad ¿qué piensan ustedes de este fenómeno y qué es lo que lo que se sugiere porque esto que decía mi abuelo las armas la carga el diablo una sociedad armada fortificada niños viviendo con con miembros de con soldados como en la guerra de Afganistán o de Irak ¿cuál es la reflexión de ustedes? a mí me entristece me preocupa enormemente y además creo que es urgente que empecemos a dar alternativas porque dejar una sociedad en la que el otro para mí es el adversario y un peligro para estas futuras generaciones para nuestros hijos nuestros nietos realmente es una irresponsabilidad total entonces en ecología decimos formamos parte de un gran todo lo que te ocurre a ti me concierne a mí el otro soy yo también entonces ¿para qué construir sociedades armadas? las armas son una respuesta al miedo pero a un miedo gestionado de una forma totalmente tóxica y antiecológica en ecología decimos que ante el miedo la respuesta sería cultivar la confianza la confianza no es lo mismo que aferrarnos a la seguridad la seguridad viene de afuera un arma a alguien le puede dar seguridad un vallado eléctrico también si yo tengo miedo al otro yo puedo ponerme una armadura medieval meterme dentro de un castillo en la torre más alta cavar un foso poner agua poner pirañas levantar el puente y entonces ya estoy seguro igual sí igual me sentiré seguro pero estaré solo estaré aislado y no seré humano porque nos construimos humanos con el otro entonces apelar a las armas como apelar a las fronteras a las barreras a estos recursos es algo profundamente inmaduro como sociedad humana por donde deberíamos ir a construir desde el respeto de la confianza y la confianza viene de dentro viene del autoconocimiento que decía Jaume y de la competencia en la gestión de este mundo emocional y de la competencia para construir ecosistemas de relación humanos donde no haga falta un arma y lo podamos solucionar desde la palabra que es algo humano la confianza sobre todo la gestión en valores esto la educación en valores no solamente en la familia en la escuela hay un poeta catalán que dice que quien tiene buenos recuerdos de su infancia pues puede ser Tostoyevsky está salvado para siempre quien tiene podemos repetirlo si quien tiene buenos recuerdos de su infancia y yo añadiría que además ha tenido buenos valores que seguramente va por aquí está salvado para siempre y yo creo que esto es muy importante por lo tanto las escuelas las familias ahí nosotros insistimos 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 hay una palabra la projimidad el hormiguero la hormiga no existe sin el hormiguero si claro y sin el prójimo sin el próximo sin el otro tampoco existimos si podemos existir pero no nos hacemos humanos pero no somos ecológicos entonces no nos construimos nosotros partimos de la base de que nacemos individuos pero para ser personas tenemos que hacer un proceso y este proceso no lo puedo comprar ni lo puedo lo tengo que elaborar conmigo mismo y soy yo quien tengo la responsabilidad en todos estos aspectos en el último libro tenemos una de las metáforas en el ámbito de relaciones que es lo que llamamos una pared llena de nombres además es una manera de trabajar también con los grupos y hace referencia a un poema este sí de Miquel Martípol que tiene unos versos que dicen algo así como pinta en una pared de tu casa con color brillante todos los nombres de aquellas personas que han llenado de luz tu vida así no te sentirás nunca ni abandonado ni solo qué maravilla y léelos cada día uno a uno así lo voy a continuar así lo que dicen y entonces es como un gran ejercicio para todos nosotros de imaginar una pared impoluta qué nombres de personas desde que yo he nacido hasta ahora han llenado han portado luz en mi vida y entonces voy escribiendo estos nombres es un ejercicio en el que tú tomas conciencia de realmente qué vínculos han sido capacitadores qué vínculos han sido emocionalmente ecológicos qué personas que a veces han pasado de puntillas han estado poco en tu vida pero han abierto una ventana te han mejorado y cómo vence la luz a las tinieblas cuando los niños tienen miedo nocturno una lucecita encendida en su mesa de luz o en el pasillo ya les da tranquilidad ¿verdad? es verdad estar acompañados por esas luces estas luces pero sobre todo porque todo el mundo tiene alguna luces porque si no estaría vivo yo recuerdo ahora me parecen nombres en dinero y qué linda idea para tener estas lucecitas encendidas alrededor nuestro recordar que somos fruto de una construcción de una comunidad de seres que nos han antecedido y de los que qué precioso por eso nosotros trabajamos muchísimo el compartir versus el competir esto yo pienso que la vida es importantísimo esto me dio una gran lección y tal un profesor que tuve cuando yo estudiaba y que me dijo una cosa que me impactó muchísimo y que pienso que es así cada uno de ustedes es diferente no intenten ahí ser el mejor de todos saben que tienen que ser ustedes el mejor de uno mismo en vez de el mejor de todos no porque usted no va a conseguir nunca ser el mejor de todos el mejor de uno mismo sí que está a su alcance pensaba en la palabra compartir y en la palabra compañero compañía claro y es compartir el pan en ecología es una realizar una buena gestión de los recursos que tienes a tu disposición y realmente el mundo emocional nos aporta una gran cantidad de recursos lo que pasa que no nos han explicado que hacer nosotros pasamos media vida trabajando el intelecto que está muy bien pero el intelecto sin la información emocional bien gestionada no nos sirve tenemos personas a veces antes ya me hablaba muy capacitadas intelectualmente pero que realmente en su vida cotidiana laboral o personal no se sienten satisfechos se sienten profundamente infelices y tú dices como una persona de esta gran inteligencia porque solo es una parte de inteligencia ¿qué era capa? el modelo de la ecología emocional el modelo de persona de ecología emocional creativa amorosa pacífica y autónoma me voy a preguntar a Jaume Solía Mercé con Angla por algo muy novedoso que me han contado fuera de cámara uno conoce universidades de la empresa universidades de medicina universidades vinculadas al arte a la ingeniería a la astronomía pero ellos han pensado en un proyecto original de una universidad ¿de qué universidad Jaume? una universidad de la vida que nosotros desde la propia fundación AMBIT que como muy bien sabes y alguna vez ya hemos contado también para este programa pues llevamos 17 años en un proyecto totalmente no lucrativo en que ningún profesional recibe o percibe ningún tipo de compensación económica pero que llega a una educación emocional a muchísimos aspectos a muchísimas personas y desde hace un tiempo venimos estudiando lo que en la universidad en la vida normalmente no se nos enseña pero que hace mucha falta para vivir y por esto hemos creado un proyecto que se llama la universidad de la vida la universidad de la vida consta de cuatro años la gente viene una vez por semana dos horas y media durante estos cuatro años y hay cinco sabidurías la primera sabiduría es la sabiduría espiritual la sabiduría espiritual aquí trabajamos dos temas transversales muy importantes que es la compasión y el altruismo ¿por qué? porque es lo que conduce a la paz y entonces esto lo trabajamos desde las diferentes religiones corrientes filosóficas visiones etcétera para exactamente comenta comenta desde la ética y desde los transversales que unen a las diferentes las diferentes maneras de enfrentar todo el tema espiritual confesiones también las tradiciones es muy interesante el enfoque porque vienen profesionales pues muy exactamente confesión budista sí 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 cristiana también sí sí de todas y la segunda es la sabiduría mental todo el tema del mundo de las creencias los sueños las visiones un mundo realmente apasionante y que bastante desconocido también en cierto sentido el tercero es la sabiduría relacional todo el tema de los vínculos comunicación como lo hago en este sentido la cuarta no podía faltar es la sabiduría emocional y la quinta es la sabiduría corporal todo el tema de los sentidos los cinco sentidos y el cuerpo pero muy novedoso por ejemplo se trabaja como mirar un cuadro como escuchar una música una persona ciega pero experta en educación emocional explica el sentido de la vista algo muy novedoso en este en este terreno hemos buscado aquellos temas que porque no son no son conferencias de hecho las dos horas y media están diseñadas para que sea experiencia vivencia entonces hemos buscado aquellos temas que no están en los programas habituales entonces realmente ha quedado un proyecto precioso participan más de 50 profesionales de todas las industrias universitarias profesionales generosamente también y bueno ya puedes imaginarte tenemos entre 40 y 50 plazas y al primer día que abrimos la inscripción se agotaron todas y ahora abriremos inscripción ya para el segundo para el segundo curso repetir el primero y tal estamos muy contentos con este proyecto por un proyecto precioso y novedoso espero hayan disfrutado esta tan inspirada reflexión a cargo de Mercé Conangla Jaume Soler y también aprovecho para mandar un saludo a nuestros televidentes que nos siguen por Youtube por Internet por Facebook en Barcelona en Madrid en toda América Latina en Estados Unidos tenemos televidentes en Alemania en Italia por supuesto en España nuestros saludos desde Buenos Aires y nuestra gratitud por seguirnos y voy a permitirme una licencia personal estando en Madrid la semana pasada mis buenos amigos Fernando y Malada Vega Olmos que verán este programa también por Internet me sugirieron esta indumentaria que tengo así que toda mi gratitud por esta generosidad esta delicadeza y esta buena sugerencia será hasta la semana entrante Dios mediante y recuerden que primero la salud muchas gracias Dios 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 Dios